Esta me mola, porque me... puedes jugar con que disparas desde arriba o te bajas sin que te vean Venga tío, suerte Tengo que demostrar que somos buenos, tío ¿Me molao? No, no, no vamos a hacer cosas raras, creo yo, eh Si quieres de momento... Vamos a enseñarles buenos modales Este está arriba Toque, le he tocado a uno, me va a subir, creo Vale, uno muerto Está arriba, creo, eh Está aquí, está aquí Mi lado ¿Arriba? ¿Abajo? Abajo, abajo Sube por detrás Te ha dado la vuelta, eh Lo tienes Vamos, asegurad el objetivo Está adentro O te sube Estamos en el objetivo ¡Que no estés ahí, gilipollas! Buenísima, buenísima Se la has hecho, tío Yo creo que es casi no... es mejor no coger del todo la esa porque te quedas vendidísimo, tío, la bandera Sí Darle la vuelta, no, lo que has hecho tú ahora es muy buena, tío A ver qué tal ahora ¿Me baja? Vale, me ha bajado Por izquierda Ahí, granadica, chaval Buah, como ha pillado el pavo, eh Muerto el mío ¿Dónde ves? ¿Dónde ves gente? Bajo a la derecha Pues subo, voy por arriba, eh M, sube Creo que lo tengo por aquí Ahí está, aquí, aquí, a la izquierda Ha cambiado de lado Izquierda, armo neumáticos Buena, Tane, menos mal que me lo has dicho, tío Sí, iba perdido yo Qué hijo de puta Es que lo he oído pasar, tío Pero no sabía dónde estaba Buen Buen Hijo de puta, me ha hecho el 1314 Estaba tocadísimo Adelante Solo le da un toque AK-47, vale Ahora no ¿Me ha bajado ya, hijo de puta? Está, está al fondo ¡Ojo! Me ha matado, tío Le he dado una bala solo, tío Estaba al fondo, a la derecha Me ha reventado Veo ¡Eh! Quero v保, vamos, chaval ¿Qué le ha hecho chaval, con el 64? Vamos, Tane, muy buena, tío que crack, muy buena Tannen, que bien lo has hecho tío yo también te estoy diciendo revienta eso revientalo ahora que lo tienes que guapo Tannen tío, brutal vale muerto el mio, me ha dejado tocaete eh vale, está también muerto buena Tannen tío, nos la estamos follando eh la bajadiña, muy buena se parece que se va bastante la metralleta eh si, es el AK tío MP5, ha seguido alguien eh se ha pillado uno tío, de rabia vale vale, está en su respawn ratilla izquierda muerto, muy buena Tannen por la madera eh si, si ah si, ostia joder, vaya inflada macho se había agachado en la madera si, si, si se irá, o no se irá este solo tenemos que ganar, no aguanta vamos vamos los dos por la derecha tío subo yo que grande que grande tu solo eh que la han lanzado que la han lanzado yo no, yo no he explotado nada eh eso ha sido eh se ha matado el se ha matado el se ha matado el hijo de puta se ha molado si, si, porque yo no he llegado a disparar a tirar eso tal vez hostia, un 6-0 tío ya hombre hombre, primero vamos 4-0 cuando su colega lo ha dejado tirado ya